¡Daniel Ulibarri! ¿Qué es Estéreo? Estéreo es lo fuerte, lo suave, lo ligero, lo pesado y todo lo que está en el medio. Estéreo, se mira y se oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Daniel y te doy la bienvenida a una nueva edición de Estéreo. El día de hoy estamos cargados de mucha música en todos los géneros, así que quietos y acompáñennos durante los próximos 60 minutos porque vamos a recibir toda la información y toda la música que hace falta para iniciar bien el fin de semana. Soy Jorge Castellón. Bueno, de hecho llegué hace como dos horas, pero como no hay espacio aquí en la pensión, me voy a tener que ir. ¿Cómo que no hay espacio? Hay una habitación especialmente dispuesta para usted. Estamos de regreso chicos, chicas y todo lo que está en el medio uno nunca sabe. No juzgue un libro por la portada. Yo pienso que la iglesia católica realmente no debería involucrarse en lo que es la educación sexual en los colegios, ni públicos ni privados, porque todos tenemos derecho a recibir esta información para cuidarnos. Porque no se quiere hablar de sexo, porque no se quiere hablar de lo que es el uso del condón o la connotación que se le da al uso del condón es una invitación a ser irresponsable. A mí me parece que es muy contradictorio. Juanes avanza a paso firme y no solo dentro de nuestro conteo, sino también en su carrera profesional. Él dio un concierto multitudinario esta semana en su natal Medellín, Colombia, donde conquistó a todos sus fans. Y él pretende hacer lo mismo con los chicos el próximo 29 de octubre, donde se estará presentando en el estadio Ricardo Zapriza. Y nosotros acá en Estéreo te regalamos entradas dobles para que no te perdas este gran concierto. Para participar tenés que enviar un mensaje de texto vía tu celular al 1717 con tu nombre y la respuesta a la trivia de esta semana. ¿Cómo se llamó el primer disco como solista de Juanes? Envías tu respuesta más tu nombre al 1717 y quedas participando por entradas dobles para el concierto de Juanes. Yo le dije a todo el mundo que usted era un empresario. Y mire. Mire que, mireme, soy un empresario. Sí, claro. Si usted lo que vino a hacer aquí son showcitos a domicilio. Para que usted entienda, así es como empezaron las grandes estrellas. Vea, Chuchú Valdés, Cachita Bilbao, Goyita Godine. Ah, ya, ya, cállese, cállese. Yo soy un empresario serio. Y usted, usted no tiene derecho a juzgarme. ¿Cocky? ¿Cocky? ¿Cocky, para dónde va? ¿Cómo que es Cocky, don Pedro? Ah, entonces él es su sobrino. Sí, pero ya se va. Por supuesto que me voy. ¿Usted quiere saber por qué? Porque mi tío hace cinco minutos me dijo que yo no era su sobrino. Porque por algún motivo se avergüenza de mí. Hasta luego. Lunes otra vez. Hay que trabajar. Es una canción que, bueno, muy alegre, el beat, pero además la letra. Este, invitando pues a todo mundo a unirse al ritmo de una misma canción. Ahora, este, vos como residente, bueno, inmigrante latina que vive en los Estados Unidos, no sé cómo te sentís ahora que el viernes pasado salió la ley SB 1070 en Arizona. Sí, donde, bueno, la gobernadora Jan Brewer promulgó la criminalización de la inmigración. Ahora, cuando vos en tu música estás hablando de un mensaje de unir a la gente, de todo mundo al ritmo de una misma canción. Y a estas alturas del 2010 tenemos una ley en un estado. ¿Cómo te sentís? Hermano, yo venía muy humildemente a pedirle prestado el teléfono, pero me da la impresión de que ustedes necesitan ayuda. ¿Ayuda? No, no, no. No necesitamos ayuda. Ayuda de un verdadero profesional. ¡A los diablos! ¡A azúcar! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en Foro 4? Vamos a desafiar estereotipos y vamos a redefinir prototipos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que uno crece, desde que uno está pequeño, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la iglesia, incluso los medios de comunicación nos dicen cuál es el rol de un hombre, cuál es el rol de una mujer. Y, pues, todo eso va cambiando. ¿Por qué? Porque las reglas fueron hechas para romperse. Hablando de familia, ese que está ahí, ese hombre, es mi tío. Ahora, yo estoy seguro que lo va a negar. Ahora, usted es un payaso. Pues sí, soy un payaso, soy un showman, soy cantante, soy un artista y a mucha honra. Mi sobrino era distinguido y fino. Pues yo soy el payaso distinguifino. Soy distinguido y soy fino. Yo me retracto que quizás zorra es un término muy fuerte, ya sería como meterse a juzgarlas personalmente. Pero, sí muchas se ven vulgares. Sí. Entonces, yo no sé, vos sentís que hasta cierto punto contribuís vos con tus notas o el programa en sí a poner a ciertas mujeres como objetos sexuales, muchas veces, pues, lucrando de muchachas que tal vez están muy jóvenes y sienten que salir en intrusos con las nalgas afuera es como un gran mérito. A veces te sentís que lo que ustedes hacen tal vez no es lo mejor para la mujer actual y sus derechos y sus motivaciones y sus aspiraciones, sino que captan como un sector de chiquillas... Verás cara. Está pensando, y eso es bueno. De chiquillas... A ver, señores. Tierrosas. A ver, vamos a ver. Don Pedro, ese es su sobrino. Así es, Doña Pérez. Ese payaso es el sobrino de Don Pedro. Y Don Pedro lo escondió y lo negó todo el tiempo. Ay, mijito. ¿Cómo me le fue a pasar esto aquí, ah? Don Pedro. Don Pedro, usted lleva a este muchacho inmediatamente con toda y valija a la pensión. Le enseña el cuarto donde se va a hospedar y se va a tener que comportar usted fino, pero muy fino y lo va a tratar muy bien. Gracias. Usted no sabe cómo yo lo aprecio. De casualidad tú no tienes una galletita, un vasito de leche, una panetera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son de grasa. Yo te... Yo te... Pero no, me va a poner a rapear aquí en televisión. Sí, sí, buenísimo. Que es vergüenza, Dios mío, ¿no? Sí, sí, buenísima. Yo te acompaño. Empezamos y usted sigue. Yo te lo pido, mis cirujanos. Estas carnes no pasan por tu mano. A quemar la grasa. O sea, para moldar. Bueno, el coro, el coro. El coro sí me lo acuerdo. El coro era suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón para que te pone bombón. Y se llora cada noche hasta ver salir el sol. Es un hombre que ya no sabe quién es. Es un hombre que solo sabe pedir una y otra vez. Mátenme, por favor, quítenme la vida sin razón. Duérmame, oiga usted, quiero fiestas. Ricardo Arjona es un compositor de pacotilla. Esa es mi opinión. Y yo conozco mucha gente que la comparte. ¡Es cierto! ¿Cómo le... Pero vieran cómo lo pide Sara. Esta canción la pide y la pide. Sara la pide. ¡Ya, Daniel! Y la sigue pidiendo. Sí, sí. No. Sí, ya. ¡Yeah! ¡Yeah! Aquí en el For Music. Estén de pie, sentados, acostados. Todos están invitados. ¿Por qué? Porque hoy hacemos recorrido por todo terreno. Por el mejor de los terrenos. Por las 10 canciones que ustedes más solicitaron esta semana. ¿Qué me está pasando, gente? Es, es como un exo. Es como... Recientemente también ha declarado ser bisexual. O sea, todo terreno. Muy bien por Lady Gaga. Esto es básicamente lo que dice. Vos sabes que te quiero. Vos sabes que te necesito. Vos y yo podríamos escribir una mala novela atrapados en un mal romance. Ah, ¿qué tal? Entonces esto es... Poesía de Lady Gaga, traducida por su servidor. Por ser boxeadora, la gente tiende a pensar que estás predispuesta a la violencia o que sos una persona violenta. Definitivamente. ¿Cómo manejas eso? Yo... Siendo yo misma. Porque yo, no sé, me considero una persona muy, muy tranquila. De hecho, hablas como una persona muy tranquila. Estoy tranquila y no estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo. En realidad cuando me han tocado situaciones en las que he sido provocada para... Porque muchas veces ahora cuando uno está donde está, la gente tiende a ver... A tratar de provocarte y ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, en esas ocasiones me ha tocado reaccionar. Y gracias a Dios he reaccionado de muy buena manera. Siempre me aparto, siempre trato de que esa persona si quiera discutir o si quiera ser feo, que haga feo sola. Hablemos de Miss Costa Rica. Este fin de semana se lleva a cabo el certamen de Miss Costa Rica. Ahora, 10 muchachas que fueron seleccionadas de 46 aspirantes van a estar compitiendo por la corona, la posibilidad de participar en Miss Universo, ganar 3 millones de colones, un auto, asesoría, tratamiento estético, nutricionistas... ¿Qué motiva una muchacha a participar en Miss Costa Rica? ¿Vos crees que a estas alturas, qué posibilidades tiene una Miss Costa Rica? Mira, honestamente yo a nivel de lo que son concursos, o sea, usted puede ser divina, divina, pero si no tiene nada aquí arriba, o sea, no vale de nada. ¿Dónde pongo la corona si yo no tengo cabeza? Y ahora, el final es near, y así siento la cortina final, mi amigo. Yo me despido, nos vemos la próxima semana, y hasta entonces, chao. Gracias.